Aceptando la invitación de Fontur, el Fondo Nacional del Turismo y la Gobernación del Quindío, estuvimos en Recuca. Recuca es el recorrido de la cultura cafetera, es uno de nuestros parques que ha tenido una evolución fantástica, en donde podemos tener todo lo que tiene que ver con el café, desde cómo se empieza a sembrar, cómo se beneficia hasta una taza de café, pero eso todo, algo muy experiencial, porque se vive con cómo lo dicen a uno como un campesino, cómo la historia de que el café llegó desde el África, cómo llega un cura también a ser parte de esa historia de nuestro café. Y en Recuca asumimos el papel de caficultores del pasado y del presente, participamos en las actividades de cultivo, recolección del café y también con los atuendos actuales que usan los campesinos de la región. Aprendimos cómo nuestros abuelos despulpaban, secaban, trillaban, molían y tostaban el café. Disfrutamos y saboreamos de los diferentes olores del café en las diferentes etapas del cultivo. Nos dieron chaqueta, una bebida hecha de café y panela y al final del camino tomamos bogadera, aguapanela con limón y canela. Nos divertimos a lo montañero, nos reímos a carcajadas, nos convertimos en chapoleras y en recolectores, bailamos a lo campesino y al final de la jornada nos pagaron con el primer billete que existió en Colombia, un chimbo por colecta. Como dicen los abuelos, a la tierra que fueres, haréis lo que vieres. Cuando estés por el Quindío, date una pasadita por Recuca y como significa su nombre, disfruta en pareja o en familia del recorrido de la cultura cafetera.